...idea maravillosa. ¿Qué tal si nos vamos a la punta de la pasarela y hacemos una foto con todo este público maravilloso que tenemos aquí esta noche? Vamos, vamos. A ver, dale, vamos. A ver, a ver. Despacito, ahí estamos. ¿Sí? A ver. Usted tiene mi celular por ahí. No, no. Ahí estamos. Ahí estamos. Usted saque el celular. A ver si todos levantan las manos. Todo el público levantando las manos. Saque la foto. A ver. Eso. Para que quede la edición 2019 testimoniada en tantos celulares, además. Arriba, arriba, arriba. Miren a la cámara. Ahí estamos. Miren a la cámara. Yo estoy quedando pelado, Federico. Mirá. Ahora un video, señoras y señores. Sí, señoras. Levanten las manos, por favor, y bueno, y levanten los celulares, lo que tengan. Ahí está. Así estamos. Este es el video de este Canto a la Vida 2019. Muy bien. Ahí está el público. Gracias. Muchas gracias. Esperando el momento de los grandes artistas, las grandes estrellas. Está emocionada la señora que ha visto el video, el padre Pepe. Son un montón. Somos muchos los emocionados, ¿verdad? Uy, perdón. Coqui, vamos para arriba. Sí, señores. Vamos para arriba. Vamos preparando entonces nuestros corazones porque la noche tiene continuidad. Vamos a estar dentro de un ratito también con Roxana Carabajal, ¿verdad? Sí, señor. Señor, el momento de que venga en un ratito nada más el artista se hace esperar. La noche también la disfrutamos con todo este cancionero. Hoy lo recorríamos la historia de Horacio, porque hoy decíamos un día como el de hoy hace dos años, se iba Horacio Guaraní. Esa manera de llegar de los artistas al pueblo y de quedarse definitivamente. Los versos ya no son de ellos, son de la gente, por supuesto. Y los aplausos también. Después, ese trasfasamiento que tiene naturalmente la cultura nuestra con aquellos cantores, con este muchacho que se presentará en un ratito y que empezaba a cantar al estilo de Mercedes Sosa. Pero su voz fue madurando y después se hizo el artista que ustedes hoy, en este momento, están esperando. Queridos amigos, desarrollando la noche clausura de nuestro festival. Vamos a tener aquí, decía a Roxana Carabajal, vamos a tener mucho más todavía en lo que queda de la noche de este domingo. Subrayando fundamentalmente lo realizado por todo el personal técnico del equipo de sonido, que dentro del agua y el barro recuperó toda la técnica para poder en marcha la noche clausura del festival. Se está poniendo un poquito frío, pero el calor lo ponemos nosotros. Así que vamos a hacer el termómetro humano. Vengan por este lado. Escuchen un ratito nada más. Vamos a empezar a hacer palmas desde abajo para arriba. Y cuando explota, pegamos un grito bien fuerte y nos paramos todos de la silla. Porque ya está en un ratito nada más. ¡Abel Pintos! Escuchame Jerónimo. Una cosa de locos. A Belén está atrás. O sea, no puede ser que haya este silencio. Por eso. A ver si empezamos a gritar un poquito, chicas, vamos. Lo hacemos así, mirá. Empezamos haciendo palmas despacito. Palmas, 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 palmas. ¡El grito bien fuerte! ¡Ahí va! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso! Lleno, 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 total, hasta el fondo. Bueno, a ver, cantemos algo. A ver si a Belén nos escucha. ¿Qué podemos cantarle? ¿Cómo dice? Sí. ¡Abel, abel! ¡Todos, todos! ¡Ahí va! ¡Ahí va queriendo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Me parece que lo estoy viendo, Che. Mirá. Lo veo, lo veo, lo veo. Ahí estamos. Lo veo, lo veo, lo veo. Quiero agradecerles a ustedes, compañeros, por este momento. Estamos listos para presentarlos. Es un honor para nosotros. Es impresionante lo que vamos a oír ahora. Con ustedes se me pone la piel de pollo. ¡Abel Pintos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!